Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva Positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes, reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Óscar Conde, quien nos acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Nutrición y Alimentación Saludable, con la temática titulada Sección 8, la resistencia insulínica y la influencia de los alimentos. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Mireya Delgadillo Sánchez. Ella es nutricionista, dietista, mágister en alimentación y nutrición. Doctora Mireya, muy buenos días y bienvenida. Buenos días, muy buenos días. Se me volvió loco esto. Espero que tengamos un lindo día. Como todos saben, hoy vamos a tener un tema muy interesante que nos va a contribuir muchísimo a mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud y es muy importante que lo tengamos muy presente. Estamos cumpliendo con nuestra ruta del conocimiento y ya vamos en la sesión 8, donde hoy vamos a hablar sobre la resistencia insulínica y la influencia de los alimentos. Este es un tema muy importante porque ustedes podrán ver todos los días en redes y en todas las comunicaciones que salen al aire que se está hablando muchísimo la resistencia insulínica y la influencia de los alimentos y nos están haciendo recomendaciones permanentemente. Entonces, vale la pena que lo tengamos muy presente porque esto nos va a contribuir muchísimo a mejorar nuestra calidad de vida. Inicialmente vamos a tener una evaluación muy sencilla. Entonces, los dejo con Oscar y luego continuaremos con nuestro tema de hoy. Bienvenidos. Gracias, doctora. Vamos a iniciar nuestro sondeo. Le recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se ha realizado dos veces a lo largo de nuestro evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción de notativa. El objetivo del sondeo final es saber qué conocimiento se adquirieron. Iniciamos nuestra primera pregunta. Esta es nuestra primera pregunta. La resistencia insulínica se define como A. Intolerancia a todo tipo de carbohidratos B. Enfermedad del páncreas que no puede producir insulina C. Alteración en producción de insulina por exceso de carbohidratos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Intolerancia a todo tipo de carbohidratos 13% B. Enfermedad del páncreas que no puede producir insulina 55% C. Alteración en producción de insulina por exceso de carbohidratos 32% Continuamos con nuestra segunda pregunta. Solamente los pacientes obesos y con diabetes pueden presentar resistencia a la insulina A. Verdadero B. Falso Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Verdadero 11% B. Falso 89% Continuamos con nuestra última pregunta. A. Verdadero 11% Debemos suspender el consumo de carbohidratos Y con eso se mejora esta alteración. A. Verdadero B. Falso 15 segundos a nuestros asistentes Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A. Verdadero 46% B. Falso 54% Conocen los resultados de nuestro sondeo inicial Damos paso a nuestra experta, la doctora Mireia. A. Verdadero 46% Bueno, muy bien. Muchísimas gracias Oscar. Y vamos a dar inicio entonces a nuestra capacitación del día de hoy. Recordando que comer es una necesidad, pero hacerlo de forma inteligente, ese es un arte. Entonces, este es nuestro lema que siempre lo debemos tener presente. Bueno, el objetivo general de esta charla es hacer una clara explicación de qué es la resistencia a la insulina Y cómo los cambios en la alimentación y el estilo de vida pueden contribuir a mejorar esta alteración. Y nuestros objetivos específicos para el día de hoy. Definir qué es resistencia a la insulina. Identificar cuáles son las causas de alteraciones en la producción de insulina. Identificar cuáles alimentos tienen un bajo índice glucémico y establecer recomendaciones específicas en la alimentación de estos pacientes que están cursando con una resistencia a la insulina. Entonces, para empezar, ¿qué es la insulina? La insulina es una hormona producida por el páncreas que ayuda a que la glucosa en la sangre entre a las células de los músculos, a la grasa o al hígado, donde se usa para obtener energía. Esto es sumamente importante. Acuérdense que solamente hay dos elementos que nos proporcionan energía, que son los carbohidratos y las grasas. La proteína no es una fuente de energía y no se debe utilizar como una fuente de energía porque sería una energía sumamente costosa. Entonces, es muy importante que esto lo tengamos presente. La grasa y los carbohidratos son los únicos que nos proporcionan energía a nuestro organismo y esto lo hemos venido viendo desde hace mucho rato en todas las capacitaciones que hemos hecho. Entonces, ya sabiendo qué es la insulina, vamos a ver qué es la resistencia a la insulina. Esta es una condición en la cual las células de nuestro organismo no responden adecuadamente a la insulina, una hormona producida por el páncreas. Entonces, la insulina es la responsable de regular los niveles de azúcar en la sangre y permite que todas las células del cuerpo obtengan la glucosa para proporcionar energía. Esto es sumamente importante y este es un proceso metabólico fascinante donde el organismo toma lo que necesita para funcionamiento con toda la energía que necesita y la otra parte la almacena y la almacena puede ser en el hígado o en la grasa. Entonces, esto es sumamente importante que lo tengamos presente porque mucha gente dice, no, pero es que yo no como casi azúcar, es que yo no como casi carbohidratos, pero su metabolismo está alterado por algún tipo de razón. Entonces, aquí vemos una cosa bien interesante y es que cuando hay resistencia a la insulina, las células no pueden absorber la glucosa de manera eficiente, lo que lleva a un aumento de los niveles de azúcar en la sangre y por eso entonces empieza a presentarse un tipo de alteración en el metabolismo de los azúcares. Cuando el páncreas está actuando en una forma normal y cuando tenemos una condición de salud normal, el páncreas produce la insulina, la insulina va a los receptores y estos receptores permiten que las células absorban y no hay ningún problema. Pero cuando hay alteraciones de tipo diabetes mellitus, que es el tipo de diabetes 1, que es esta enfermedad donde se controla solamente con insulina. ¿Por qué? Porque el páncreas no está produciendo insulina y esta es una alteración que se da en una mínima cantidad de población. Esto no lo sufre todo el mundo y esta es una enfermedad que por eso se llama diabetes infantil porque generalmente se nace con esta enfermedad y es donde el páncreas no produce insulina y se le debe proporcionar a la persona la insulina para que pueda tener un metabolismo adecuado. Pero hay una alteración gravísima que es la diabetes tipo 2 que la estamos produciendo nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Porque nuestros malos hábitos alimentarios, nuestros malos hábitos de estilo de vida hacen que la insulina tenga alteraciones y las células no reciben la insulina porque hay un exceso de azúcar en la sangre. Hay un exceso de glucosa. Entonces, ¿la insulina qué hace? Producir y producir y producir más insulina. Por eso se llama una resistencia insulínica. Como resultado, el páncreas produce más insulina para compensar todo lo que estamos, todos los excesos. Y esto puede llevar a un desequilibrio en los niveles de insulina en el cuerpo. Por eso es que es muy importante que esto lo tengamos presente. La resistencia a la insulina está estrechamente relacionada con el desarrollo de la diabetes tipo 2. Cuando a ustedes les hacen un examen de glicemia, una glicemia en ayunas y luego una glicemia en ayunas y otra glicemia posprandial, o sea, después de haber comido, y le dicen, usted está prediabético o está diabético. Esto es una alteración entre la producción de insulina y el consumo de carbohidratos. Puede aumentar también el riesgo de desarrollar otras condiciones de salud, como son las enfermedades del corazón, la hipertensión y la obesidad. Entonces, ya ven ustedes la importancia que tiene la producción normal de insulina en nuestro organismo. Por eso es que tenemos que hacer cambios en nuestro estilo de vida y en el consumo de los alimentos. Hay unos síntomas que son muy claros cuando hay una resistencia, perdón, a la insulina. Y es que se puede presentar una hambre extrema o incluso hambre después de comer. Hay personas que comen y quedan después con ganas de seguir goloceando y entonces comen bocadillito y entonces comen un pan y entonces comen otras cosas porque se sienten con hambre, no quedan satisfechos. Hay hormigueo en las manos y en los pies. Hay cansancio, hay infecciones recurrentes, gripa permanente, infecciones de garganta. Bueno, otro tipo de infecciones. Si se hacen una herida, no se les cura fácilmente. Entonces, todo este tipo de síntomas nos pueden poner alerta y decirnos, oiga, estamos haciendo una resistencia a la insulina. Esto es muy importante. Hay una falta de concentración. Hay aumento de peso, especialmente en el abdomen, donde se empieza a acumular grasa. ¿Por qué? Porque el hígado solamente recibe lo que necesita y el resto lo transforma en grasa. En uno de esos procesos que tenemos en el organismo, que como somos una máquina perfecta, entonces el hígado toma lo que necesita y el resto lo transforma a través de un sistema que se llama la gluconeogénesis y es que es producir grasa, entonces lo manda y lo guarda como grasa porque el organismo piensa que necesita tener reservas. Entonces, por eso es que es tan importante la grasa y los carbohidratos y el equilibrio que debe existir entre el consumo de grasas y el consumo de carbohidratos, que son las dos sustancias, los dos sustratos que nos ayudan para la producción de energía en nuestro cuerpo. También encontramos niveles de colesterol elevados. Esto es sumamente importante que lo tengamos presente y se puede presentar la hipertensión. Y todos estos síntomas, todos estos signos y todos los resultados del laboratorio nos están indicando que tenemos un síndrome metabólico. Y esto es muy importante que lo tengamos muy presente. Hay factores de riesgo para la resistencia a la insulina. Y dentro de esos factores de riesgo tenemos la obesidad, la falta de actividad física, una dieta poco saludable y, en último, algunos antecedentes familiares de diabetes. No generalmente la gente que tiene diabetes en la familia es la causa de que yo también tenga diabetes. ¿Por qué? Porque si toda mi familia se está muriendo porque tiene una diabetes tipo 2, que es la que producimos nosotros mismos por nuestros malos hábitos alimentarios, por nuestra falta de actividad física, por estar comiendo lo que no debemos comer, entonces estamos esperando que nos dé una diabetes tipo 2, porque como toda mi familia tiene diabetes tipo 2, entonces yo estoy esperando mi diabetes. No, esto hay que cambiarlo y nos tenemos que quitar este paradigma, este chip de la mente. Yo puedo transformar esta situación y puedo cambiar esta situación y puedo dejar de tener diabetes tipo 2 solamente haciendo una planificación alimentaria y solamente cambiando mis hábitos de vida, mis hábitos de alimentación, mis hábitos de sueño, mis hábitos de actividad física. Es muy importante, es muy importante que lo tengamos presente. Si existe alguna predisposición genética, puede existir, pero no es la mayor de las causantes de la diabetes tipo 2. Entonces esto vale la pena que lo tengamos presente y que lo aclaremos en nuestra mente y que nos cambiemos esa idea de que esto es por herencia, por herencia, por herencia. No, lo podemos hacer nosotros mismos. El tratamiento de la resistencia a la insulina generalmente implica cambios en el estilo de vida, primero que todo con una dieta saludable, con un ejercicio regular y en algunos casos con medicamentos. Cuando ya es completamente imposible que mi metabolismo se arregle con los cambios en mi estilo de vida, si no lo estoy haciendo bien, si no estoy comiendo una dieta saludable, si no hago ejercicio regularmente, pues entonces toca acudir a los medicamentos que van a bajar los niveles de glucosa en sangre, que van a bajar los niveles de colesterol, que nos van a mejorar la tensión y que de pronto nos pueden ayudar a bajar de peso. Pero no lleguemos a esos extremos. No vale la pena que nos llenemos de químicos y de químicos cuando la situación, cuando la solución la tenemos en nuestras manos. Entonces vamos a ver algunos puntos claves sobre el papel de la alimentación en la resistencia a la insulina. Esto vale la pena que le pongamos muchísima atención. El consumo de carbohidratos. Esto ustedes dirán, pero esta señora sí cansa con los carbohidratos. Pues resulta que es que los carbohidratos son la base de la alimentación, sobre todo la base de la alimentación colombiana. Y se supone que entre el 60 y el 65% del aporte calórico diario debe estar a expensas de los carbohidratos. Porque yo para levantarme necesito glucosa, necesito calorías, necesito energía. Porque el cerebro necesita energía, porque los músculos necesitan energía. Pero qué tipo de energía le voy a proporcionar a mi organismo es lo que tenemos que ver. Entonces, son la principal fuente de glucosa en el cuerpo. Consumir grandes cantidades de carbohidratos refinados y azúcares puede aumentar los niveles de azúcar en la sangre y pedir mayor demanda en la producción de insulina. En la medida en que comemos mucho pan, muchas galletas, muchas harinas refinadas, muchos alimentos procesados, tomamos gaseosas, tomamos jugos en exceso, vamos a tener que producir más insulina. Y entonces, allí empieza esta rueda a girar y a girar, se nos convierte en una bola de nieve y vamos a tener una resistencia a la insulina. Por eso es que todos estos productos, que son una delicia, que son muy elaborados, que son muy procesados, que contienen muchos azúcares, así sean azúcares dietéticos, el simple hecho del dulce hace que el páncreas reaccione y produzca insulina. Entonces, no es tan cierto lo que las edulcorantes artificiales nos están produciendo. Por eso vamos a tener un tema posteriormente sobre los edulcorantes artificiales y la importancia en la alimentación. Optar por carbohidratos complejos en la idea, y estos ya se los he contado, son los granos enteros, las frutas y las verduras, nos pueden ayudar a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, esto es lo que tenemos que tener muy presente. ¿Cómo vamos a meterle a nuestro organismo esa energía? ¿A expensas de qué? No a expensas de panes, no a expensas de galletas, no a expensas de jugos azucarados, no a expensas de productos procesados. Los productos, entre más naturales sean, muchísimo mejor, nos van a tener un mayor beneficio para nuestro organismo. Consumir alimentos ricos en fibra, como los granos enteros, las legumbres, las frutas, puede ser muy beneficioso para la resistencia a la insulina. Entonces, ustedes han oído hablar de los índices glucémicos. Esto lo vamos a ver más adelante. Hay alimentos que nos facilitan la vida y que tienen menor cantidad de índice glucémico. Hay otros que son muy elevados en su índice glucémico. Entonces, es cuando tenemos que empezar a pensar en la planeación de nuestra alimentación. ¿Qué voy a mercar? ¿Cómo voy a mercar? ¿Y cómo voy a preparar esos alimentos? Es sumamente importante. Yo no sé si ustedes han visto, pero todos estos días, todo este mes, se ha hecho muchísimo énfasis en redes sociales y en todos los medios de comunicación sobre la incidencia que tiene la insulina, la resistencia insulínica en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque esto se está convirtiendo en un problema de salud pública. Porque nuestros hábitos alimentarios han cambiado, porque nuestros estilos de vida también han cambiado y no nos estamos cuidando. Y más o menos en el mundo hay 420 y pico millones de personas que están padeciendo este síndrome metabólico y sobre todo la diabetes tipo 2, que es una enfermedad muy peligrosa porque podemos llegar a dañar nuestro corazón, nuestros riñones, nuestros ojos, nuestro organismo en general. Entonces, por favor, esto tengámoslo muy, muy presente, que no hagamos parte de esas estadísticas tan alarmantes. 422 millones de personas en el mundo están padeciendo de diabetes tipo 2 y en Colombia estas cifras se han aumentado vertiginosamente. Entonces, tenemos que tratar de controlar esta situación y no ser nosotros parte de una estadística. Tenemos que ser parte de las estadísticas de personas saludables. También las grasas juegan un papel muy importante porque, como les vengo contando, la grasa y los carbohidratos son los que nos proporcionan la energía que nosotros necesitamos para mantenernos activos, para regular la temperatura, para que nuestro cerebro funcione perfectamente, para que los niños crezcan sanamente, para que los adultos nos mantengamos, para que nuestros tejidos funcionen. Juega un papel sumamente importante. Lo mismo que las proteínas que también juegan un papel muy importante en la formación de masa muscular que es determinante para mantener un estado de vida saludable. Las grasas saludables, como las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, pueden ayudar a mejorar la resistencia a la insulina. Estas grasas se encuentran en los alimentos que les he mostrado permanentemente. El aguacate, que es el mejor amigo que podemos tener como un aporte de grasa saludable. Las nueces, las semillas, el pescado graso y aceites vegetales, como el aceite de oliva, el aceite de pescado, el aceite de coco e inclusive el aceite de aguacate. Son aceites que nos van a dar unos ácidos grasos omega 3 que son saludables para nuestra alimentación, que son saludables para mejorar nuestro metabolismo de grasa, carbohidratos e inclusive de las proteínas porque todo es un engranaje. Entonces es muy importante que esto lo tengamos presente y que aprendamos a planificar nuestra alimentación, que aprendamos a reemplazar una cantidad de cosas que a veces compramos que son inútiles. Galletas, postres, tortas, gaseosas, jugos enlatados, cosas envasadas, salsas, todo ese tipo de cosas podemos desplazarlas de nuestra alimentación y empezar a incluir este tipo de alimentos que nos van a ser muy benéficos. Y pues vamos a decir, no, es que eso es muy costoso, pero si dejamos de comprar las cosas que no nos sirven, pues vamos a compensar nuestra economía. Esto es lo que tenemos que hacer. Aprovechar, por ejemplo, las frutas y las verduras de temporada. Hay épocas donde se pueden comprar muchísimas verduras, muchísimas frutas. Y si nos vamos al boletín del consumidor, por ejemplo, vamos a ver cuáles frutas están más económicas y cuáles me van a beneficiar y cuáles verduras están más económicas, cuáles leguminosas están más económicas, cuáles legumbres están más económicas, hortalizas, verduras, frutas. Todo esto tenemos que pensarlo para que podamos mejorar nuestra condición de salud. Los pescados y los alimentos fuentes de ácidos grasos omega-3, esto se los sigo repitiendo, esta es una recomendación permanente, no solo son esenciales para la salud cerebral, como lo hablamos en la charla pasada, donde hablamos sobre la salud mental y los alimentos, sino que son muy importantes para mejorar el metabolismo de los carbohidratos y de las grasas. No solamente funcionan para mejorar el estado de ánimo, nuestra salud mental, sino todo nuestro proceso metabólico. Entonces, por favor, tengámoslo presente. Y el huevo, del huevo se habla permanentemente y yo por eso siempre les traigo una diapositiva del huevo, porque es un excelente aporte de colina, de folatos, de colesterol bueno. Entonces, estaba escuchando hace un rato en las noticias que el huevo bajó, bajó su precio. Entonces, aprovechemos y compremos huevo, incluyamos huevo en nuestra alimentación, que no nos va a hacer ningún daño. No le quitemos la yema, no nos comamos solamente la clara. Si te quieres comer dos huevos en el desayuno, cómetelos. O tres, no pasa nada. O cuatro, no pasa nada. ¿Por qué? Porque nos está dando una proteína de muy alto valor biológico, nos está dando vitaminas, nos está dando minerales y nos está dando un colesterol muy bueno que nos va a ayudar a mejorar el metabolismo de las grasas y por ende de los carbohidratos. Entonces, es muy, muy importante que incluyamos el huevo, no lo desechemos, que eso se convierta en nuestro mejor hábito alimentario. No solamente para hacer la dieta keto que muchísima gente está haciendo, pero que la está haciendo sin tener un conocimiento claro de qué es hacer una dieta keto y qué riesgos puede correr nuestro organismo y qué puede pasar si yo solamente hago una dieta keto. Esto, de verdad, que vale la pena que se asesoren, porque si quieren bajar de peso, que su objetivo no sea bajar de peso, sino que su objetivo sea mejorar su condición de salud, mejorar su estilo de vida, mejorar sus hábitos alimentarios e incluir huevo es sumamente importante, pero no solamente huevo, también incluyamos otro tipo de alimentos que nos van a ayudar a mejorar nuestra condición de salud. Las vitaminas, y aquí juega un papel muy importante, las vitaminas que son las liposolubles, que son la vitamina A, la vitamina D, la E y la K, y se las recuerdo siempre. Lo mismo que las hidrosolubles, que ya todos las conocemos. Los minerales, que son muy importantes, todos son muy importantes. El calcio, el sodio, el potasio, el magnesio y el zinc. Pero el magnesio y el zinc tienen una función muy importante en el metabolismo de los carbohidratos, sobre todo en aquellos pacientes que están cursando con una resistencia insulínica o con una prediabetes o con una diabetes tipo 2. Son una excelente alternativa y los encontramos en dónde? En las nueces, en las almendras, es muy importante que los incluyamos en nuestra alimentación. Por su fibra, nos ayudan a regular la glucosa e intervienen en muchas otras funciones orgánicas. Son un muy buen aporte de fibra, son un muy buen aporte de grasas, son un muy buen aporte las nueces, las almendras, y es muy importante que las consumamos. En cuanto a las frutas, existen muchas teorías, pero las más recomendadas son, entre otras, las que aportan importantes cantidades de fibra. Lo más recomendable es que las consumamos frescas, enteras, no en jugo, no picadas con crema de leche y azúcar y no sé qué, no. No, enteras, con la cascarita inclusive, muy bien lavadas para evitar algún tipo de contaminación biológica. Pero sí es muy importante que las incluyamos en nuestra alimentación. Entonces, las mejores opciones son las manzanas, los duraznos, los bananos, las uvas, los melocotones, las ciruelas y las cerezas. Los arándanos son muy importantes y los hemos visto como una excelente fuente de vitaminas y son antioxidantes. Entonces, hay que incluirlos en nuestra alimentación y ya los arándanos no solamente son para las personas que pueden tener mucho dinero. No, los arándanos ya están disponibles en todos los supermercados y hay muchísimas ofertas de arándanos. Entonces, incluyanlos en su alimentación. Las fresas, las moras, las frambuesas son muy importantes y también son una excelente opción. Entonces, hagamos una selección de las frutas. Creémonos este hábito. Son deliciosas y comerse las enteras es una maravilla. Entonces, si tengo hijos pequeños, vayámosles formando ese hábito alimentario. Bueno, si ya son adolescentes y ya tienen otro tipo de hábitos, tratemos de cambiárselos y nosotros los adultos cambiemos ese hábito. Cambiemos ese chip de que tenemos que estar comiendo ensaladas de frutas, que tenemos que estar tomando jugos, que tenemos que estar comiendo de todas las frutas. Entonces, seleccionémoslas, seleccionémoslas de acuerdo a nuestras patologías, de acuerdo a nuestras necesidades y también de acuerdo a nuestras posibilidades económicas, porque habrá algunas que son bastante costosas, pero tratemos de incluirlas en nuestra alimentación. Las frutas son una excelente opción para mejorar nuestra calidad de vida, nuestro estado de salud y mejorar el metabolismo. Ahora, aquí viene algo que es bien importante y que también se está viendo todos los días y hay expertos que aseguran que es importante evitar los jugos de frutas, puesto que pueden elevar el azúcar muy rápidamente. Incluso aquellos sin azúcar o los etiquetados que dicen sin azúcar dañino son altos en glucosa. ¿Por qué? Porque resulta que las frutas contienen un azúcar que se llama la fructosa, pero que al entrar al organismo el hígado no sabe qué hacer con la fructosa porque la estamos consumiendo demasiado cuando comemos, tomamos esta cantidad de jugos. ¿Por qué? Porque para hacer un jugo de naranja, ¿cuántas naranjas nos gastamos? Cuatro. Y esto equivale más o menos a 25, 30 cucharaditas de azúcar. Entonces, esto tenemos que aprender a controlarlo. Preferiblemente cómete la naranja entera. Una naranja no tiene esa cantidad de azúcar que nos puede aportar un jugo de naranja, un jugo de mandarina, un jugo de banano, un jugo de papaya, cualquier jugo. Va a tener fructosa en cantidades. ¿Por qué? Porque necesitamos una mayor cantidad de fruta para producir un vaso de jugo. Entonces, no lo tratemos de no consumir jugo, sino que consumamos la fruta entera y si nos hace falta líquido, tomemos agüita porque la agüita es nuestra mejor aliada. Entonces, tomemos agua y comámonos las frutas enteras. Ahora más tardecito vamos a mirar cuáles son las que tienen el menor índice glucémico para que podamos seleccionar nuestros alimentos. Si estamos padeciendo algún tipo de alteración en el metabolismo de los carbohidratos y si ya tenemos, estamos presentando una resistencia insulínica o si tendemos un síndrome metabólico o si ya somos diabéticos tipo 2. Entonces, esto vale la pena que lo tengamos muy presente. Estas son unas investigaciones que se han hecho en la clínica de mayo que son muy especiales y que determinan de verdad si son dañinos o no. Algo también muy importante que es el control de las porciones. Debemos mantener un equilibrio en las porciones de los alimentos. Es importante para evitar el exceso de calorías y el aumento de peso, lo cual nos puede empeorar la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Pues porque la glucosa, ya como les conté, se va transformando en grasa y se acumula en grasa y generalmente se acumula alrededor del abdomen. Entonces, es muy importante que esto lo tengamos presente, que no dejemos que nuestros alimentos se transformen en grasa y que nos aumentemos de peso. Por eso es tan importante la actividad física. Es recomendable controlar las porciones y evitar el consumo excesivo de alimentos procesados y altos en calorías. Entonces, ¿qué debemos hacer? Porcionar nuestra alimentación. Debemos porcionar nuestra alimentación de acuerdo a nuestros requerimientos. Acordémonos que somos cada uno un individuo exclusivo, que somos únicos. Entonces, lo que le sirve a mi vecino no me sirve a mí. Si yo soy más alta que mi vecina, pues yo necesito más, más alimento. Si tengo alguna condición, si tengo hipertensión, si tengo diabetes, si tengo algún tipo de alteración metabólica, voy a tener requerimientos diferentes a los que salen en las revistas, a los que salen en las redes sociales. Entonces, debemos acudir a un experto, a un experto idóneo, una persona que sepa asesorarle y que sepa decirle qué es lo que debe comer y qué es lo que no debe comer. Entonces, hay que porcionar nuestros alimentos, no llenarlos de comida y comida y comida y comida. Entonces, esto ya depende también de los hábitos alimentarios, de las recomendaciones individuales que cada uno de ustedes tenga. De si hace mucho ejercicio, de si no hace mucho ejercicio, de si tiene una actividad laboral intensa o más sedente. Todo este tipo de cosas determinan el tipo de alimentación que necesito, el tipo de intervención que debo tener en mi organismo. Entonces, si tengo mucho estrés, si tengo depresión, si tengo tristeza, si tuve una enfermedad grave, todo este tipo de cosas, aunque ustedes no lo crean, son determinantes de las condiciones de salud de todos nosotros. Hay que hacer una distribución de las comidas. Las comidas a lo largo del día no debemos consumir una cantidad excesiva de alimentos. Podemos, si sentimos mucha hambre, se recomienda hacer tres comidas principales en el día. Pero si sentimos mucha hambre, podemos picar algunas cositas que sean saludables. No decir a picar la empanada con la gaseosa o la arepa con la gaseosa o el pastel con el cafecito. No, se trata de incluir, por ejemplo, un pedacito de queso, unas nueces, unas almendras, inclusive llevar unos pedacitos de zanahoria, de apio, unas cerecitas, unas fruticas, pero en pequeñas cantidades. ¿Para qué? Para distraer a mi apetito, porque las personas cuando tienen este tipo de resistencia insulínica, acuérdense que pueden presentar mucho apetito y esto es incontrolable si nosotros no nos ayudamos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues empezamos a subir de peso. Hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, hay que optar por comidas más pequeñas y frecuentes cuando consideremos que esto puede ser beneficioso para la resistencia a la insulina. Y por eso es que es importante asesorarse de un profesional que tenga el conocimiento y que pueda analizar su caso individual. Es muy importante. No todas las personas tienen que estar comiendo permanentemente. No todas las personas tienen que hacer entre meses. Entonces, no, pueden desayunar, almorzar y tener una cena frugal. Pero si necesitan, si tienen que satisfacer esa necesidad de estar picando, pues entonces asesórense de qué tipo de alimento vamos a necesitar. Esto va en beneficio de nuestro organismo. Y ahora sí vamos a hablar del famoso índice glucémico. Y aquí podemos ver todo lo que nos apasiona, todos los alimentos que nos encantan, los bizcochos, las tortas, los pasteles. Y por qué nos apasionan y por qué queremos comerlos. Pues porque tienen una cantidad de aditivos, como se los he contado en muchísimas anteriores oportunidades. Y es que tienen un aditivo que se llama el glutamato monosódico, que es sumamente adictivo y que hace que nos comamos los paquetes hasta el último grano que tiene en el fondo del paquete. Que estemos comiendo y comiendo. ¿Por qué? Porque está estimulando nuestro apetito. Está estimulando nuestras papilas gustativas. Entonces, acuérdense ustedes que los carbohidratos inician su metabolismo con la saliva. Entonces, en el momento en que yo pongo una colombina en la punta de la lengua, ya mi organismo está ávido de azúcar. Y hasta que no nos comemos hasta el palito, no dejamos de chupar la colombina. Y esto lo hacemos y lo hacemos a veces con el ánimo de estimular a nuestros hijos, por ejemplo. Y entonces al bebé, a los seis meses, le empezamos a dar una colombina para que se la chupe, para que se unte, se embadurne y se vea divino y le tomamos una foto. Y ahí empezamos con la creación de malos hábitos alimentarios. Tenemos que formar nuestros hábitos alimentarios. Y acuérdense que los hábitos alimentarios se forman en casa. Esto no nos lo forman en el colegio, no nos lo forman en la escuela, ni en el jardín infantil, ni en ninguna otra parte más que en la casa. Porque es la mamá o la empleada, en muchos casos, la que se encarga de preparar la lonchera que lleva el niño al colegio. Es la mamá la que se encarga de preparar el almuerzo para su esposo. Es la mamá la que se encarga de prepararse su almuerzo para llevárselo a la oficina, en el mejor de los casos. Donde se puede producir la alimentación casera y llevarla a la oficina. Pero si no, nosotros mismos somos los responsables de irnos a un restaurante y comernos todo lo que se nos presente. Entonces, por eso es que es tan importante la formación de hábitos alimentarios. Por eso consideramos nosotros que es tan importante hacer educación nutricional. Y cambiar algún tipo de hábito que ya no sea benéfico para nuestra salud. Establecer, instaurar nuevos hábitos alimentarios que nos van a ayudar muchísimo. El ritmo de vida ha cambiado en el mundo a través de todas las generaciones. Y toda la actividad laboral, las distancias entre la oficina y la casa, entre el sitio de trabajo y las viviendas ha aumentado. El tiempo va corriendo y no tenemos tiempo de ir a la casa a almorzar. Pero si no lo podemos llevar para la oficina, pues hagamos unas buenas preparaciones y asesorémonos de esto. ¿Por qué? Porque hay muchísimos productos que tienen un índice glucémico muy elevado y aquí vamos a empezar a verlos. El azúcar refinada y los alimentos azucarados. Todo esto nos va a producir muchísimo daño. Esto incluye el azúcar de mesa, cuando ponemos la azucarera ahí con la cucharita para que se echen todo el azúcar que quieran. Al café, al perico, al tinto. No, no le adicionemos azúcar. Estos productos están hechos para consumirlos tal cual. Y el azúcar es un hábito que apareció hace muchos siglos. Apareció como una cortesía y se ponía en bandejita azúcar y una cucharita y le daban a la gente en los palacios cuando llegaba azúcar para que comiera y se sintiera satisfecho. Pero esto no es una necesidad. El azúcar como tal, procesada, refinada o integral, la morena que dicen, cualquiera de esos azúcares nos va a hacer daño. Los melados, los jarabes, el sirope, todas esas mieles nos hacen daño en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque la insulina no diferencia entre si es miel, si es melado, si es melaza, si es panela, si es azúcar refinada o si es azúcar morena. No sabe de marcas y no sabe de este tipo de preparativos. Lo único que sabe el páncreas es secretar insulina cuando llega el dulce al organismo. Entonces, por eso no nos hace bien ningún, ningún tipo de estos productos. Nos engañan muchas veces diciéndonos es que este pan integral está endulzado con miel. Pues no es ni tan integral ni es tan benéfico. ¿Por qué? Porque está hecho de una harina, de una harina que no está tan procesada, que tiene las cascarillas, que tiene la malta, que es el último, el último producto que se obtiene después de haber procesado estos cereales. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. No, cambiemos el hábito alimentario. Las papas, las papas que son deliciosísimas, especialmente las fritas o las de puré, tienen un índice elevado, un índice glucémico bastante elevado. Entonces, pensemos mucho cuando vamos a comer papa. Si se come dos papas, cómase una. Empiece por reducir las cantidades. No se trata de eliminar todos los alimentos de nuestra alimentación. No, no se trata de eso. Se trata de planificarla y comer adecuadamente. El arroz blanco tiene un índice glucémico muy alto, mientras que el arroz integral es un poco más bajo. Entonces, piénselo también cuando vaya a consumir. Si come cuatro cucharadas de arroz blanco, cómase dos. Si definitivamente no puede incluir en su alimentación arroz integral porque no es su hábito alimentario, pues entonces vaya reduciendo las cantidades hasta que llegara un momento en que ya no quiera comer arroz. Los alimentos procesados, muchos alimentos procesados, como las papas fritas, las que vienen en el talego, las galletas saladas y los aperitivos envasados, pueden tener un índice glucémico muy alto debido a su contenido de carbohidratos refinados. Lo que les estoy diciendo, los azúcares procesados, los azúcares procesados, los almidones procesados, todo esto nos va a causar daño y va a hacer que tengamos una resistencia insulínica si los estamos consumiendo permanentemente. El pan blanco y los productos de carbohidratos refinados, las galletas, las pastas y otros productos de harina refinada tienden a tener un índice glucémico muy alto. Los cereales, nosotros tenemos la idea de que los cereales son excelentes para nuestra alimentación, pero resulta que vienen azucarados y resulta que esta azúcar que les están adicionando es la que nos causa muchísimo daño porque tienen un índice glucémico muy alto. Tengo un gran amigo médico que dice que los cereales se utilizan para engordar a los, a las, a los reces y a los cerdos. Entonces, tengamos cuidado con el tipo de cereales que nos estamos incluyendo en nuestra alimentación. No les demos a nuestros hijos este tipo de cereales dulces. No les demos a nuestros hijos, no les formemos ese hábito alimentario y prevengamos nosotros este aumento en el índice, en el, en la diabetes, en la glucosa, en sangre. No propengamos porque tengamos una diabetes. No, tenemos que luchar para no tener diabetes. Entonces, ese cambio lo tenemos que hacer nosotros con nuestra alimentación. El estilo de vida definitivamente es determinante y ustedes lo han visto a través de todos estos tiempos donde el ejercicio es importantísimo y tenemos que buscar ejercicios al aire libre. ¿Por qué? Porque el contacto con el medio ambiente es muy, muy importante y nos va a proporcionar la vitamina N, que es la vitamina de la naturaleza. Y esto cuando, cuando estamos haciendo ejercicio al aire libre, cuando salimos a caminar un rato, las personas que corren, las personas que trotan, las que montan en bicicleta, todo este tipo de personas nos dan un testimonio bien importante. Donde dicen que correr es una delicia porque durante el tiempo que están corriendo, están meditando, están pensando, están cambiando su chip mental. Entonces, esto los hace sentirse felices. Pero también les quiero recomendar que busquen un ejercicio donde puedan incrementar su masa muscular. Porque en la medida en que tengamos un buen músculo, entonces vamos a tener un mejor metabolismo en los carbohidratos. ¿Por qué? Porque la glucosa se absorbe en los músculos también, se almacena en los músculos. Entonces, en la medida en que pongamos a ejercitar nuestro músculo, se va consumiendo la glucosa y vamos a tener un metabolismo de la glucosa adecuado. Porque yo como azúcar o como algún producto que me está dando glucosa, que es indispensable en la alimentación para la obtención de la energía. Pero si lo como en exceso o como de los que no me gustan, de los que no me van a favorecer, entonces eso se acumula en grasa. Pero si está acumulado en el músculo, nos va a ayudar muchísimo a ejercitar nuestro músculo, a mantener una masa muscular adecuada. Y no vamos a empezar a utilizar nuestras proteínas musculares como fuente de energía. Es una proteína muy costosa. Entonces, ya por eso la alimentación tiene que ser balanceada, donde comamos proteína de acuerdo a mis requerimientos. Cada uno tiene un requerimiento diferente. Entonces, hay unos que necesitan 30 gramos de proteína diaria, otros 40, otros 50, dependiendo de su estatura, de su peso, de su actividad física. Pero es muy importante que exista esta relación entre la proteína, la grasa y los carbohidratos. Yo voy a consumir los carbohidratos adecuados para que el metabolismo funcione perfectamente, las grasas funcionen perfectamente y la proteína mantenga esa masa muscular adecuada, mantenga los tejidos, regenere los tejidos en caso necesario y haya un periodo de crecimiento adecuado en el caso de los niños y los adolescentes y haya un mantenimiento de tejidos en el caso de los adultos y de los adultos mayores. Esto es muy importante y por eso se recomienda salir a caminar y empezar una rutina de ejercicio diaria donde 15 minuticos el primer día, 20 minutos el segundo día, 30 minutos hasta que podamos llegar casi a 60 minutos diarios de actividad física. Puedes hacerlo media hora en la mañana, media hora en la noche, pero adquiramos ese tipo de actividad que nos va a beneficiar a los músculos, vamos a eliminar grasas, vamos a mantener un metabolismo de los carbohidratos adecuado. Entonces tenemos que tener muy presente el ejercicio, la actividad física, importantísimo, tanto para la salud física como para la salud mental. Las frutas, las frutas, las verduras, todas estas legumbres, todo esto es importantísimo que aprendamos a consumirlo, lo mismo que los pescados, las carnes, las podemos consumir sin ningún problema porque nos dan proteína. Pero acuérdense ustedes que lo importante es la preparación de los alimentos. No sé si hasta aquí tengamos preguntas, qué pena que me fui así como de largo por lo que nos demoramos un poquitico al iniciar, pero tenemos preguntas, Oscar. Sí, doctora, tenemos algunas preguntas. Nos preguntan la señora Alexi Margarita Peralta, dice. Buen día, excelente para aumentar el conocimiento sobre nuestro organismo. ¿Qué podemos comer? Mi pregunta es sobre el extracto de jugo de caña. ¿Es una persona diabética, puede consumirlo a diario? El extracto de jugo de caña, pues acuérdense ustedes que el jugo de la caña se hace el ron, se hace el aguardiente, se hacen las bebidas alcohólicas. Y esto es una muy buena pregunta que me hace reflexionar en este momento y es que el consumo de alcohol también es muy dañino y por consiguiente está este juguito de caña. No, eliminémoslo de la alimentación. ¿Por qué? Porque al incluir este tipo de producto en nuestra alimentación, el páncreas reacciona y va a producir más insulina. Y si le estamos dando más jugo de caña, más jugo de caña, pues no es lo ideal. O sea, busquémosle una alternativa de alimentación, busquémosle una alternativa de cambio. Si la persona ya es bastante mayor, es difícil cambiarle los hábitos alimentarios, pero tenemos que tratar de hacerlo en la mejor de las formas. Utilizar lo que menos daño nos haga y, por ejemplo, el azúcar natural, la stevia, pero no la que viene procesada en bolsita, sino la hojita de stevia, que es la que nos va a proporcionar el dulce. ¿Alguna otra, Oscar? Gracias, doctora. Sí, señora. Nos pregunta el señor Ernesto Becerra. Dice, para el deporte se requieren calorías. ¿De dónde las sacamos para no afectar la salud? Las calorías se deben sacar de los carbohidratos, pero es que las calorías no son a expensas del azúcar, ni de las bebidas energéticas. Esas bebidas energéticas también traen mucho dulce y estas bebidas energéticas nos pueden hacer más daño que beneficio. ¿Por qué? Porque les adicionan una cantidad de oligoelementos. Algunas traen potasio, sodio. Bueno, traen una cantidad de sustancias que nos pueden llegar a hacer daño. Lo más recomendable es tener una alimentación balanceada, incluir carbohidratos no procesados, no refinados, incluir carbohidratos complejos. Y tener una alimentación balanceada. El deporte nos exige energía, pero esa energía la podemos obtener de una muy buena ensalada, con una muy buena porción de una vinagreta bien agradable. Le podemos poner proteína y el azúcar que vamos a obtener de las verduras, de las leguminosas, perdón, de las legumbres, las hortalizas y de las frutas, es lo que nos puede aportar calorías para los deportes. Pero no utilicemos tantas bebidas que nos están vendiendo en el mercado, que nos están diciendo que no son dañinas y resulta que sí nos pueden hacer daño, porque ¿cuánto equivale un frasco de estos que tomamos en cucharadas de azúcar? Esto es importante que lo miremos y que ustedes miren las etiquetas. Las calorías las podemos obtener del huevo, por ejemplo, una proteína de alto valor biológico, podemos obtener proteína del huevo, podemos obtener carbohidratos de las hortalizas, de las verduras, de las frutas y de algunos cereales. También podemos obtenerlo de las nueces, de las almendras, del cacao, pero del cacao más puro que cualquier otra cosa. O sea, por encima del 80% que sea cacao puro nos va a ayudar muchísimo para mejorar nuestro metabolismo de los carbohidratos. Bueno, vamos a seguir aquí. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Oscar, porque se nos fue el tiempo? Sí, doctora, tenemos bastante. La última nos la hace el señor Milton Cartona, dice, ¿beber mucha agua es buena? Beber mucha agua no puede ser tan bueno si no la necesitamos. Nuestro organismo necesita beber dependiendo de su estatura, de su peso, de su actividad física, de la temperatura en la que esté actuando. Es importante consumir 6, 8, 10 vasos de agua y el organismo nos lo cuenta. Entonces es muy importante. Tampoco en exceso, porque entonces ponemos a trabajar nuestros riñones a marchas forzadas. Cuando usted sienta sed, debe tener que tomar agua, pero es importante mantenerse hidratado, sobre todo cuando se está haciendo ejercicio, porque en el momento del ejercicio se suda bastante y se pierde líquido. Entonces es importante mantener este equilibrio dependiendo. Por eso aquí, mira, me cayó esta pregunta como anillo al dedo, porque dice, escucha a tu cuerpo, reduce el estrés, lleva una alimentación saludable y haz actividad física. Esto es una recomendación hecha por la Clínica Mayo y que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es un individuo completamente independiente del vecino. Entonces escuchemos nuestro cuerpo, reduzcamos el estrés, no nos estresemos tanto con el cuento de la alimentación. Hagámosla agradable. La alimentación no tiene que ser un sacrificio para nosotros. La alimentación tiene que ser un placer y ese placer lo obtenemos cuando estamos comiendo adecuadamente y nuestro cuerpo nos lo dirá. Llevar una alimentación saludable es definitivo para mejorar la calidad de vida, para prevenir estas patologías como la diabetes tipo 2, por ejemplo. En conclusión, es importante tener en cuenta que el índice glucémico de un alimento puede variar según cómo se prepare. ¿Por qué no saco nada yo con tener un alimento con un índice glucémico bajo si voy y lo frito y me lo como además con salsas, con mayonesa, con mostaza, con salsa de tomate? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Nada. Estoy haciéndome daño yo mismo. Además, el índice glucémico no es el único factor a considerar al elegir alimentos saludables. Otros factores, recuérdenlo muy bien, como la cantidad de fibra, las proteínas y las grasas saludables son importantes para mantener los niveles de azúcar en la sangre estable. Si tienes síntomas o crees que tu dieta no es la adecuada y está afectando tu nivel de azúcar en la sangre, es recomendable consultar con un médico y un nutricionista para obtener tus recomendaciones personalizadas. No hagas caso de tantas cosas que ves en las redes, que la dieta no se quede, que el suplemento se dice más, que la bebida energética se dice cuántas. No, recordemos que a través de las redes nos utilizan para comercializar productos y que su objetivo es vender. Y nosotros no debemos prestarnos para estar comprando de todo lo que nos dicen. Entonces, asesorémonos, por favor, y hagamos de nuestra alimentación algo agradable, responsable y hagamos un arte de nuestra alimentación, de la actividad física que debemos implementar en nuestra vida cotidiana, de nuestra salud mental y, ¿por qué no? De nuestra salud espiritual, fortalezcamos espiritualmente, todo esto nos va a ayudar a tener un organismo saludable desde el punto de vista físico y mental. La actitud es importantísima. Entonces, recordemos esto. Aquí ustedes tienen una bibliografía bien interesante donde pueden obtener información que esto va a quedar grabado. Muchísimas gracias. Vamos a la evaluación final porque ya se nos está haciendo tarde. Oscar. Gracias, doctora. Estamos en el siguiente sondeo final. Esta es la primera pregunta. La resistencia insulínica se define como A, intolerancia a todo tipo de carbohidratos. B, enfermedad de páncreas que no puede producir insulina. C, alteración en producción de insulina por exceso de carbohidratos. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, intolerancia a todo tipo de carbohidratos, 7%. B, enfermedad de páncreas que no puede producir insulina, 50%. C, alteración en producción de insulina por exceso de carbohidratos, 14%. ¿Cómo nos fue con esta primera pregunta, doctora? Bueno, yo tengo que hacer una aclaración aquí muy importante y es que la respuesta número 3 es la correcta, pero le hizo falta un poquito de texto porque la pregunta decía el exceso de carbohidratos y una alimentación poco saludable. Entonces, ahí la respuesta es la número C, la C, perdón, pero por error nuestro, faltó incluirle ese pedacito. No sé qué pasó, pero bueno, se nos borró ese pedacito. Es la pregunta número 3 que dice, alteración que se presenta en la producción de insulina por exceso en el consumo de carbohidratos refinados y una alimentación poco saludable. Nos faltó ese pedacito, disculpas porque eso es un error de chuzografía, pero bueno, recordemos que esta es una alteración que se produce por muy malos hábitos alimentarios. Entonces, continuemos. Gracias, doctora. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Solamente los pacientes obesos y con diabetes pueden presentar resistencia a la insulina A, verdadero B, falso. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero 6%, B, falso 94%. ¿Cómo nos va a ir con esta segunda pregunta, doctora? Perfecto. Está muy bien porque ya vimos todo lo que puede pasar cuando tenemos una resistencia insulínica. No solamente los pacientes que tengan sobrepeso u obesidad pueden presentar resistencia insulínica. Hay algunos que son delgados, bastante delgados y la pueden estar presentando. ¿Por qué? Porque tienen muy malos hábitos alimentarios y porque consumen alcohol, porque no tienen actividad física y tienen mucho estrés. Entonces, también todo esto influye en la aparición de la resistencia insulínica. Gracias, doctora. Continuamos con nuestra última pregunta. ¿Debemos suspender el consumo de carbohidratos y con eso se mejora esta alteración? A, verdadero B, falso. 15 segundos para nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, verdadero 36%, B, falso 64%. ¿Cómo nos va a ir con esta última pregunta, doctora? De acuerdo, de acuerdo. No, completamente falso porque ya vimos cómo suceden las cosas. Entonces, me parece muy bien. Esto les recomiendo que lo tengan muy presente siempre. Que el hábito no hace al monje, pero entonces es muy importante que nosotros sí creemos hábitos alimentarios adecuados a nuestras necesidades, a nuestras capacidades, a nuestra actividad física y a nuestra salud. Esto es muy importante y así vamos a tener una salud muy, muy buena para poder seguir viviendo tranquilamente y felices. Que tengan un lindo día. Espero que esta enseñanza quede en su mente y en su corazón. Feliz día. Doctora Mirella, muchas gracias por su intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de su comunidad. Nos veremos en la próxima sesión. Gracias. En esta ocasión, queremos hacer una invitación a todos los habitantes de Neiva a que participen de nuestro Congreso Técnico de Promoción y Prevención de la Más Positiva de 2024. Se desarrollará en la ciudad de Neiva este 22 de agosto. Para inscribirse pueden escanear el código QR que les aparece en pantalla o copiar el enlace que habilitamos en el chat. Para este día tendremos expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artista de prevención en concierto. También muchas sorpresas para todos nuestros asistentes. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Positiva en www.positiva.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.positiviatalleresweb.com. O siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparece en pantalla. Posterior a ello, en la parte superior derecha, dar la opción Seguir. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de uno a ocho días hábiles después de terminada esta acción educativa. Y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Positiva en la sección Educate. Los dejamos con el siguiente video de nuestros congresos en el año 2023. Que tengan excelente. Hoy estamos aquí en Yopal, Casanare, hablando sobre un tema muy importante. Que es la cultura de seguridad dentro de la cultura organizacional. Realmente lo que hoy pretendíamos era mirar el concepto, pero también cómo llevarlo a la práctica. Y cómo lograr procesos de transformación cultural que nos lleven a tener ambientes de trabajo más seguros y saludables. Hoy todos los participantes de nuestro congreso tienen un beneficio específico. Es la prevención de los riesgos laborales, la prevención de las enfermedades laborales, el fortalecimiento de competencias en seguridad y salud en el trabajo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga y Positiva van a desarrollar un curso especializado de bioética en seguridad y salud en el trabajo. Que puedan tener un conocimiento práctico, un conocimiento fáctico. Consideramos y vemos que Positiva rompe paradigmas en la investigación y en la formación. Estos espacios son muy importantes por el aprendizaje que tiene el estudiante. Pero acá vienen a fundamentar un poquito más esa necesidad que tenemos los docentes. Por eso se llama Positiva de Educa. Porque vienen y nos educan a nosotros de la parte de lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. La realidad virtual me pareció una manera muy chévere de aprender, de capacitarnos. Nos hace sentir ese riesgo, pero la diferencia es que no lo estamos viviendo, no estamos sufriendo, no tenemos una enfermedad o no tenemos un accidente laboral. Lo que se ha aprendido en las primeras conferencias hay que aplicarlo replicando de pronto las experiencias y hablando con los compañeros. En esta conferencia aprendí que debemos de tomar muy en serio el tema de riesgo psicosocial con nuestros compañeros porque ahí depende de cómo mejoramos día a día y poder avanzar y mejorar en el tema. Colombia, potencia de la vida.